Dios ha estado hablándonos esta semana y Dios me ha estado hablando personalmente en esta semana acerca de cómo poder vivir un avivamiento. Nosotros creemos que lo que estamos viviendo no es normal. Creemos que lo que está pasando en la iglesia no es normal, sino que creemos que estamos viviendo en un mover de Dios. Creemos que estamos viviendo en la mejor temporada que nuestra iglesia ha vivido. Y claro, es bíblico, ¿verdad? La gloria postrera de la casa será mayor que la primera, ¿verdad? Y los que llevan, la iglesia va a cumplir este año 39, ¿sí? 39 años. Lo sé porque yo voy a cumplir este año 39 años. Estoy más cerca de los 40 que en otro momento. Pero ya vamos a cumplir, y si usted puede darse cuenta, es una generación. Una generación son 40 años. Estamos llegando, ¿verdad?, a cumplir una generación. Eso quiere decir que en un año más, cuando cumplemos 40, vamos a estar pastoreando una nueva generación. Y quiero hablar por unos momentos hoy día acerca de un Dios multigeneracional. Dios no hace todo lo que tiene que hacer en una generación, sino que lo que Dios hace no alcanza con una generación. Por eso la Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es el Dios de las generaciones, ¿verdad? Yo dije esto el jueves y ha estado en mi corazón esta frase. Un avivamiento comienza con el poder de Dios, pero se sostiene en el tiempo con sabiduría. Y lo que Dios quiere no es simplemente que vivamos una buena temporada como iglesia. Lo que Dios quiere no es que simplemente tengamos un, como una buena racha como iglesia, sino que creo que estos momentos de mover de Dios son una oportunidad para entrar en un avivamiento que pueda ser sostenido en el tiempo. Prender el fuego no es difícil. Lo difícil es mantener el fuego encendido en nuestras vidas. Y creo que estos mover que estamos viviendo estas visitaciones, ¿cuántos reconocen que Dios está visitando la iglesia? Que algo Dios está haciendo. No es casualidad, sino que Dios ha estado gestando esto, escúcheme bien, casi una generación. Y Dios ha sido bueno. Y si llegaste en estos últimos años a la iglesia, déjame decirte, llegaste en el mejor momento de la iglesia. Y los que llegaron este año, el año pasado, o los que llevan 39 años, pueden disfrutar de la misma gracia. Y eso es terriblemente poderoso entenderlo. Aquí la gente no recibe más por antigüedad, sino por revelación. Si usted la entendió, va a poder recibir lo que todo el mundo está recibiendo. Es como un tren que ya partió. Si te puedes subir, bienvenido a lo que Dios está haciendo. Amén. Pero quiero dar algunas herramientas de cómo podemos mantener este mover de Dios. Cómo podemos hacerle una realidad a nuestras casas, en nuestra familia. Y quiero leer con ustedes, Proverbio 24.3. Dice así la palabra del Señor. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Cuántos reconocen que es Dios el que edifica nuestras casas? Amén. Nosotros podemos, tenemos la potestad, ¿verdad? Para intruir a nuestros hijos, para poder guiarlos. Pero ¿cuántos creen y reconocen que es Dios el que edifica mi familia? Dios es el que edifica mis casas. Yo dije hace algunos días, no importa cuál es el apellido de tu familia, sino que lo importante es qué familia estamos construyendo para el Señor. Amén. Y eso es súper importante que lo podamos entender porque con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. En otras palabras, con prudencia se mantiene en el tiempo. Voy a leerte los mismos versos, pero voy a ocupar la versión de la pasión. Está ahí en sus Biblias. Por cierto, también los que tienen su aplicación de la Biblia, también está todo el bosquejo ahí en la Biblia. Predíquelo y diga que Dios se lo dio. Proverbio 24.3 dice, los sabios son constructores. Construyen familias, negocios, comunidades y mediante la inteligencia y la visión, sus empresas están establecidas y aguantan. Yo quiero que usted pueda leer esto conmigo. ¿Qué le parece si lo profetizamos? Los sabios son constructores. Construyen familias, negocios, comunidades y mediante la inteligencia y la visión, sus empresas están establecidas y aguantan. Y yo quiero profetizar sobre la vida de alguien. No importa lo que pase el 4 de septiembre, tu empresa va a aguantar. No importa lo que pase, vas a aguantar. Vas a estar firme en la roca que es Cristo. Con prudencia y con inteligencia se edifica, no solamente la casa. ¿Cuántos están edificando la casa? ¿Cuántos están edificando empresas? ¿Cuántos están edificando familias? ¿Cuántos están edificando una visión? Si Dios te dio una visión, esa visión va a ser prosperada y Dios va a proveer por esa visión. Miren lo que sigue diciendo el verso. Gracias a su hábil liderazgo, los corazones del pueblo están llenos de los tesoros de la sabiduría y de los placeres de la riqueza espiritual. ¿Cuántos quieren tener sabiduría? Muy pocas veces oramos por esto. Muy pocas veces oramos por prudencia. Oramos, Señor, dame más poder, dame más gracia, dame más favor, dame puertas abiertas. Pero ¿qué pasa cuando Dios te abra la puerta? ¿Cómo vas a mantener esa puerta abierta? Con sabiduría, con prudencia. Muchas veces Dios no abre puertas porque no tiene la capacidad para mantener esas puertas abiertas. Pero las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Y así como las puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Diga conmigo, necesito sabiduría. En otras palabras, somos administradores de la gracia que Dios nos da. Primera de Pedro 4.10, la Reina Valera Contemporánea dice, Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Cuántos han recibido dones, talentos? Y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. ¿Cuántos creen que Dios, la Biblia dice que Dios le dio dones a los hombres? ¿Y cuántos saben que no todos tienen la misma habilidad? No todos tienen la misma gracia. Si no, esto sería patas para arriba, ¿verdad? Si todos quisieran predicar, estaría lleno el púlpito de predicadores y estaría un desastre allá afuera. Pero la persona que está recibiéndote en tu auto, la persona que está haciendo el sonido, la persona que está cuidando y está guiando a tu hijo, la persona que está detrás de la cámara, todos tenemos diferentes dones que estamos en un cuerpo y que ayudan al crecimiento y a la edificación de la iglesia. Quiero decirte algo, nosotros no edificamos la iglesia, Dios edifica su iglesia. Dios edifica su casa. Pero nosotros con inteligencia, con sabiduría y con prudencia podemos administrar la gracia que el Señor nos da. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen conmigo, Señor, dame mucho para poder administrarlo bien? ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 28.5 dice, Los malvados nada entienden de la justicia, pero los que buscan al Señor lo entienden todo. ¿Cómo adquiero sabiduría? Buscando al Señor. Podemos adquirir conocimiento estudiando. Claro que sí, es tan importante ser excelente, capacitarse, pero hay una gracia y hay una sabiduría que proviene del Señor, que solamente la vamos a adquirir buscando al Señor. La búsqueda de Dios trae entendimiento y sabiduría. Colosenses 1.9, me encanta este versículo, mira cómo lo dice. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlo presentes en nuestras oraciones y les pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda, ¿qué cosa? Sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en la que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Diga conmigo, más y más. Cada vez que conozco al Señor, Dios añade sabiduría, Dios añade comprensión espiritual y vamos creciendo. ¿Cuántos reconocen desde que llegaron a la iglesia han ido creciendo? Y entendemos que no tenemos todo resuelto, entendemos que muchas veces flaqueamos de muchas cosas, pero ¿cuántos creen que ha habido progreso desde que llegaste a Cristo? Porque vamos avanzando, porque la gloria porcera es mayor, porque la Biblia dice que la luz de la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, que va en aumento. Yo decía al jueves, me encantaría que todo pasara de la noche a la mañana y todos entendiéramos todos y todos queremos, los que necesitan sanidad, reciban sanidad, los que tienen cosas en su corazón que tienen que resolver, que en una reunión Dios lo pueda hacer. Me encantaría que lo hiciera así, pero ¿sabe qué? Dios trabaja en un proceso en nuestra vida. Que cada día más, si lo conocemos, vamos a ser más sabios, vamos a ser más prudentes, vamos a tener más inteligencia espiritual para dar toda clase de fruto. Y me encanta, entonces la forma en la que vivan siempre honrará y agradará al Señor. ¿Cuántos quieren vivir para agradar el corazón de Dios? La sabiduría administra la gracia que el Señor nos da. Y lo que estamos viviendo por gracia de Dios, oramos para que seamos buenos administradores de su gracia. Y creo que Dios nos da la capacidad de ser buenos administradores porque Dios quiere que lo que está pasando aquí siga pasando en nuestras generaciones. En otras palabras, cuando Dios comienza a tocar tu vida, no solamente está pensando en ti, está pensando en tu hijo, está pensando en tu nieto, está pensando en tu nieto, porque Dios piensa intencionalmente, multigeneracionalmente. Lo voy a repetir, Dios piensa intencionalmente en nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Le pusimos, si ponen el, aquí la, estuvimos craneándonos para ser creativos, pero ¿por qué la mariposa? Algunos se preguntarán ¿por qué la mariposa? Porque quiero contarles la historia de las mariposas monarcas. Las mariposas monarcas emigran desde la selva de México hasta el bosque de Canadá, pero eso le toma cuatro generaciones. Escúcheme bien. Cada mariposa sabe que nació por un propósito mayor que ellas mismas. Y esto es tremendo entenderlo, porque a algunas les toca volar, a otras les gusta, les toca hacer una larva, a otras les toca hacer un huevito, a otras les toca llevar el fruto para preservar la siguiente generación. La generación está sabiendo que su trabajo está ayudando para que la generación que siga llegue al destino. Somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y cuando entendemos esto, entiendo que lo que hago hoy afecta mis generaciones. Yo quiero ser muy sincero cuando entendí que si yo no resolvía mis propios pecados, mis pecados iban a ser traspasados a mis hijos, en ese momento dejé de pecar. Porque entendí que el pecado no solamente me afecta a mí, afecta a mis generaciones. Así como mis buenas decisiones no solamente me afecta a mí, afecta a mis generaciones. Dios es un Dios multigeneracional. Hay un verso muy conocido que Josué está diciendo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y es tremendo, pero creo que es un poco egoísta de Josué decir solamente eso. Creo que la oración correcta tendría que haber sido, mi generaciones y yo serviremos al Señor. No solamente mi casa y que el resto, lo que quiera. No, cada cosa, escúcheme bien, cada logro que Dios te permite conquistar, no te lo da solamente por ti, te lo da por tu generación. Te lo da por tus nietos. Hay un rey en la Biblia, Ezequías, quiero que lo podamos leer. Isaías 39.5 dice, Isaías le dijo entonces a Ezequías, oye la palabra del Señor de los ejércitos. Vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará una sola cosa, el Señor lo ha dicho. A los hijos que tengas y que engendres se los llevarán a Babilonia y allí los convertirán en eunucos del palacio del rey. Por un pecado que estaba teniendo este rey viene esta palabra del Señor. Y mire lo que dice este rey. Respondió Isaías, es buena la palabra del Señor que me has comunicado. que al menos haya paz y seguridad mientras yo viva. Él estaba diciendo, ¿me importa un bledo la palabra? Si yo tengo paz mientras viva, no me importa lo que hagan mis hijos. El reinado de este rey lo sucedió su hijo. Y este hijo fue uno, que fue Manasés, fue uno de los reyes más perversos de toda la historia. Porque hubo un padre que no pidió influencia en su próxima generación, sino que dijo, ¿con que yo esté bien? Para mí está bien. Ese no es el corazón de Dios. Mira la diferencia de David. Segunda de Samuel 7.27 Tú, Señor de los ejércitos y Dios de Israel, le has dado a conocer a este siervo tuyo que afirmará su descendencia. Por eso este siervo tuyo se atreve a presentarse ante ti y hacerte esta súplica. Tú, Señor y Dios, eres Dios y tus promesas a tu siervo tuyo son verdades. Dígnate bendecir a todos mis descendientes y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio. Tú, Señor, lo has prometido. Con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. No para una generación. Para siempre. David no pidió más riquezas. David no pidió más trono. David no pidió más años de vida. David pidió, Señor, dame influencia en la próxima generación. Haz que mis hijos te teman. Haz que siempre haya uno de mis hijos a tu servicio. Haz que siempre tu bendición esté en mi familia. Por eso Dios te está bendiciendo tanto porque está creando un ambiente suficiente para que tus generaciones coman del fruto de tus manos que está saliendo. Tus hijos no servirán al enemigo. Tus hijos servirán al Señor. Tu familia servirá al Señor. Estamos escondidos en el hueco de la mano del Señor y lo que está en su mano nadie lo va a arrebatar. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios multigeneracional. Por eso en este momento tus hijos están escuchando la palabra del Señor y están siendo instruidos en la palabra del Señor. Porque en algún momento se nos tiene que revelar el Señor. Yo sirvo al Señor porque mi padre ha servido a Dios 40 años con temblor y con temor. Yo estoy parado en la plataforma que ellos construyeron con lágrimas. Yo hoy día la puedo cosechar con gozo y mis hijos lo que a mi papá le costó a mí no me ha costado y lo que a mí me costó a mi hijo no le va a costar porque las generaciones no van degradándose van siendo más bendecidas en el Señor. Van siendo más poderosas en el Señor. Lo que David estaba diciendo dame influencia sobre mis hijos dame influencia sobre mis nietos dame influencia sobre mis nietos. Por eso el hombre de Dios le dijo he visto la fe no fingida no solamente que estuvo en ti sino que estuvo en tu madre Unisa y en tu abuela. Es una fe generacional lo que Dios está haciendo tenemos que administrarla de la mejor forma. Lo que mantiene ardiendo el corazón de una iglesia es saber administrar con sabiduría y con prudencia lo que Dios ha puesto en nuestras manos con una mente en la próxima generación. Nuestra mente no puede estar enfocada en lo que tenemos enfrente de nuestros ojos. Nuestra visión tiene que levantarse y tenemos que trabajar por la próxima generación. Lo que mantiene este mover y este avivamiento también es el hambre por Dios. Usted está aquí en esta mañana no porque no tiene nada mejor que hacer. Usted está aquí porque tiene hambre por el Señor porque tiene hambre de la palabra porque tiene sed de justicia. Mira lo que dice Proverbios 27.7 Dice al que no tiene hambre hasta la miel lo empalaga o lo hostiga pero al hambriento hasta lo amargo le es dulce. El que no tiene apetito por la presencia de Dios aunque esté recibiendo al frente de él la dulce presencia de Dios va a ser indiferente. Pero al que está hambriento aunque sea un canto aunque sea una palabra aunque sea un toque la presencia del Señor va a depositar en su corazón más hambre. Cuando uno come uno se sacia pero en el reino de Dios cuando uno come de Dios uno quiere más. Cuando vengo a la iglesia y cuando experimento que hay más ¿sabe lo que pasa? Crea en nuestro corazón una necesidad por más de Dios. Por eso la prostituta lo reconoció por eso el endemoniado lo reconoció ¿por qué? Porque estaban hambrientos por algo estaban hambrientos por algo que nunca estemos los suficientes satisfechos de Dios porque va a llegar un momento que quizás vamos a recibir algo dulce y no vamos a querer comer pero los que están deseosos hambrientos quieren más yo no sé usted pero yo quiero más diga conmigo yo quiero más de tu presencia yo quiero más de tu gracia yo quiero más de tu favor sobre mi vida vamos ese aplauso para él déselo fuerte y cuando hablo de tener hambre por Dios Dios compara su espíritu santo con la comida Lucas 11 10 dice porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama se le abre quien de ustedes si su hijo le pide un pan le dará una piedra o si le pide un pescado en lugar del pescado le da una serpiente o si le pide un huevo le da un escorpión pues si ustedes pues si ustedes que son malos cuantos reconocen que somos malos saben dar buenas cosas a sus hijos cuanto más el Padre celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pida Dios está comparando la llenura del Espíritu Santo con lo que comemos cuánto le gusta comer cuánto se ha levantado un día a las 3 de la mañana con hambre cuando te levantas ¿qué es lo primero que haces? ay orar dijeron algunos bien consagrados ¿qué es lo primero que haces? un cafecito un huevito pochado con falta una buena marraqueta crujiente con mantequilla qué rico que el pan con mantequilla pero hace cuánto que no te levantas a las 3 de la mañana porque tienes hambre de Dios hace cuánto que ya no quieres dormir porque quieres estar con Él si nosotros siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos tengo un amigo que a su hijo le gusta el agua más tiene la casa llena de agua más uno entra en una bodega de agua más porque si Cristo viene ahí está lleno de agua más se va a llevar el agua más para el cielo nosotros hacemos todo por nuestros hijos ¿sí o no? le queremos dar lo mejor a nuestros hijos si nosotros siendo malos que somos pecadores tenemos eso con nuestros hijos ¿por qué creemos? la Isabela no está la Isabela aquí ¿no es cierto? la Isabela y el Cristóbal hay días que son ángeles hay días que se portan tan mal y yo sé que usted tiene hijos que se levantan un día como ángeles y un día parecen el endemoniado de gadareno porque no dan ganas de castigarlo dan ganas de reprenderlo ¿le ha pasado? ¿soy el único pecador que le ha pasado? ¿sí? gracias muchas gracias pero no importa lo mal que se porte tu hijo o tu hija no importa la mala nota que te traiga tu hijo o tu hija nunca le voy a decir no no comes hoy día no no habrá el refrigerador suéltase yogur suelta el manjarate no nunca le vamos a negar el comer a nuestros hijos aunque se porten mal entonces ¿por qué creemos que porque nosotros pecamos Dios no nos va a dar su Espíritu Santo? ¿por qué nosotros creemos? ¿sabe por qué? creo que nosotros creemos eso porque cuando David pecaba él decía Señor quítame el reino quítame la influencia pero no apartes de mí tu Santo Espíritu no quites de mí tu Santo Espíritu y eso es tremendo entenderlo pero se nos olvida que eso es el antiguo pacto hoy día la sangre de Jesús pagó el precio por usted y por mí y el Espíritu Santo vino sobre tu vida de una vez y por todas nada que puedas hacer puede quitar su Espíritu de tu vida nada que puedas hacer escucha yo decía esto en la mañana a Dios no le incomoda ni le impresiona nada de lo malo que podamos hacer porque Él te creó porque Él te conoce pero la agenda del enemigo es creer que cuando pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios ya ni siquiera queremos mirar para el cielo porque no el Espíritu Santo sigue estando disponible para cada uno de nosotros me atrevo a decir que el Espíritu Santo está más cerca de nosotros la Biblia dice que Dios está cercano al que tiene el corazón quebrantado nuestra peor temporada muchas veces tiene que ser nuestra temporada donde más nos acerquemos al corazón del Señor nada de lo que puedas hacer nada de lo que vas a hacer te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús ni lo alto ni lo bajo ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios y de recibir su Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mateo 6, 9 dice vosotros cuando oréis hágalo así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra y el pan de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria ¿cuántos saben que el orden es muy importante para Dios? sus discípulos están diciendo enséñanos como orar y cuando les dijo eso les dijo cuando oren háganlo de esta forma en otras palabras el orden sea de esta forma comiencen reconociendo que yo soy su padre comiencen santificando mi nombre comiencen declarando que lo que pasa en el cielo puede pasar en la tierra venga a tu reino comiencen a declarar que no sea la voluntad de ustedes sino que sea mi voluntad ¿verdad? y luego dice oren por el pan de cada día tendría que haber dicho que el pan nunca suba de precio ¿verdad? eso faltó agregar pero bueno dice oren por el pan de cada día y luego dice perdónanos primero dice pídanme el pan y luego pídanme perdón porque el es primero padre y luego juez él es un padre bueno que todos los días no importa lo que hagas te quiere dar el alimento para tu boca no importa lo que esté diciendo quiere darte lo suficiente para tu familia y luego dice perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes se los piden lo que mantiene ardiendo un avivamiento es tener una conciencia de que Dios es multigeneracional de que Dios nos da sabiduría para administrar lo que está poniendo en nuestras manos y que Dios quiere poner en tu corazón hambre por él más hambre por él que por la marraqueta que por el completo vamos a entrar en septiembre ahora oler a 18 septiembre en todos lados Dios te quiere que seas tengas más hambre por su presencia que por cualquier cosa de esta tierra y por último lo que mantiene ardiendo un avivamiento es que lo aprendamos a disfrutar en comunidad Dios no dio su Espíritu Santo para que lo disfrutes solo Dios dio su Espíritu Santo para que lo comiences a disfrutar en comunidad ¿cuánto dicen amén? Isaías 65 mira lo que dice así ha dicho Jehová como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese no lo desperdicies porque hay bendición en él escúcheme hay mosto no en la uva en el racimo es cuando estamos juntos es cuando estamos así apretaditos como estamos que Dios envía bendición y vida eterna lo que probablemente comienza con un deseo por buscar a Dios en el secreto cuando venimos aquí todos juntos en comunidad hacemos que ese fuego comience a arder y arder y arder por eso hay veces que pensamos que el cielo se va a abrir literalmente y algo va a pasar porque estamos juntos lo que estaba diciendo en como se llama en Hechos 2 dice que estaban todos unánimes y juntos y de repente vino del cielo el Espíritu Santo escúcheme bien algo pasa cuando estamos juntos comenzó en una en el patio de la casa de nuestros pastores con dos personas pero ese fuego ese racimo comenzó a crecer comenzó a crecer y comenzó a crecer y Dios sigue añadiendo personas a su vida Dios sigue añadiendo familias a este racimo porque es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna los vimos en un momento fueron 120 creyentes en el aposento alto después fue una multitud en Hechos 2 y hoy día no se sabe cuánta gente confiesa el nombre de Cristo en toda la tierra porque algo pasa cuando estamos juntos Salmo 118 7 dice Jehová está conmigo entre los que me ayudan por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen ¿sabe lo que está diciendo David? he vivido muchas luchas he tenido que pagar precios altos pero algo he reconocido que Dios está con los que me ayudan no importa las pruebas que vengan Dios te ha permitido llegar a este racimo para unirte a amigos de fe que te van a ayudar en los momentos difíciles que te van a levantar cuando hay caído que te van a no es para juntarnos simplemente a comer un buen asado es para tener comunión es para estar juntos algo pasa en el racimo algo pasa hay mosto en el racimo lo que Dios está permitiéndonos disfrutar iglesia no es para ti solo es para que lo disfrutemos en comunidad y cada día esta comunidad está siendo más grande porque estamos entendiendo así como el pastor lo predicaba hace alguna semana atrás inviten a todos inviten a todos al banquete porque Dios está de fiesta ¿cuánto dicen? amén aunque se ponga cuesta arriba Dios ha puesto amigos que son como hermanos que te van a ayudar te van a sostener y te van a cuidar que podamos decir en esta mañana Dios está conmigo y está entre los que me ayudan Dios está conmigo y está entre nosotros si pudiéramos por la fe ver lo que Dios está haciendo en el espíritu en este momento Él se está paseando en medio de nosotros Él está añadiendo fe a tu corazón Él está sanando tu corazón Él está levantando tu fe Él está en medio de nosotros no solamente está sobre nosotros no solamente está dentro de nosotros está entre nosotros Dios está conmigo ¿cuánto pueden decir? declararlo Dios está conmigo y está con los que me ayudan en otras palabras diga Dios está conmigo y está con mis amigos ¿cuántos dicen amén? den un aplauso fuerte al Señor suba por favor el equipo lo que Dios comienza permanece lo quiero declarar una vez más lo que Dios comienza permanece lo que Dios no comienza no permanece en el tiempo el cielo y la tierra pasará pero su palabra permanecerá para siempre un avivamiento comienza con poder pero se sostiene en el tiempo con sabiduría con prudencia con hambre por Dios y con un sentido de una mirada multigeneracional yo sé que hay personas aquí que escuchan este tipo de palabras y dicen pero pastor mi hijo está más perdido que nunca es tarde nunca es tarde para hacer una oración eficaz el Espíritu Santo es un padre bueno que se quiere derramar sobre sus hijos no importa lo que hayas hecho no importa el error que hayas cometido el Espíritu Santo está disponible para todos nosotros el único requisito es pedirlo si ustedes siendo malos dan buenas dádivas compran agua más para sus hijos cuanto más nuestro Padre celestial nos dará agua fiji para nosotros huye bueno sé la que le guste el domingo el viernes hablamos acerca de pureza sexual en la iglesia con los jóvenes y se quebrantó tanto mi corazón al ver el altar lleno de jóvenes consagrándose para Dios lo que el enemigo quiere es destruir esta generación mediante la depravación sexual pero siempre detrás de una mentira del diablo hay una verdad de Dios y así como el diablo está levantando la generación más perversa sexualmente hablando creo con todo mi corazón y tengo fe que Dios levantará la generación más santa y más consagrada que se ha levantado de la faz de la tierra póngase de pie por favor qué te parece si adoramos al Señor en esta mañana el pastor Miguel hablaba en la mañana que tenemos que trabajar con gozo y con alegría y quiero que esta semana te vayas a tu trabajo con ese gozo con esa alegría con esa disposición para trabajar pero con tu mente en tu próxima generación y podamos decir Señor yo voy a ver con mis ojos mi generación rendida a los pies de Cristo yo voy a ver con mis ojos mis hijos mis nietos mis bisnietos mis tátaras tátaras bisnietos no sé cuántos son rendidos a los pies de Cristo que podamos decir como decía David Señor que siempre siempre haya uno en tu familia que te sirva y que tu bendición siempre bendiga a mi familia para siempre no por una generación pensar así es pensar de forma egoísta pero el reino de Dios cada trabajo que haces cada inversión que haces cada consagración que haces cada vez que te guardas para el Señor es una inversión para la próxima generación levanta tus manos al cielo Señor yo bendigo a tu iglesia en esta mañana y oro para que el fuego de tu Espíritu Santo venga a reposar en cada corazón venga a reposar en cada vida venga a eliminar toda mentira del diablo y venga a traer claridad a nuestros pensamientos a nuestras mentes a nuestro espíritu y que el soplo de vida de Dios venga a inundar todo este auditorio y las personas que están viendo esta transmisión en el nombre poderoso de Jesús vamos a levantar nuestras manos y adorar adorar a Jesús Espíritu muérdete con poder y fuego ven soplado con tu aliento arrepentido vengo a ti tu avivamiento enciende en mí sopla hoy y haz tu llamarte un viento fresco en el nombre la cancha del cielo ven Espíritu ven Espíritu en la presencia el cielo desciende ven Espíritu ven Espíritu como levanta tus manos al cielo y responde a su presencia Señor crea hambre por tu presencia en esta mañana crea hambre por ti Señor hambre 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 estamos hambrientos estamos hambrientos y si no lo estás pideselo al Señor Señor quiero desear como decía David anhelo estar contigo como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas así clamamos hoy por más 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 de ti más de ti más de ti hambre por más hambre por más hambre por más sabemos que hay más sabemos que hay más oh es mejor estar un día en tu casa que mil fuera de ella cuánto anhelo tus atrios decía David cuánto anhelo estar en tu casa cuánto anhelo estar contigo oh Señor despierta hambre 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 por tu presencia que comience a arder una llama que nunca se apague que comience a arder una llama que nunca se apague oh el Señor está tocando ahora a tus hijos a tu casa a tu familia a tu esposo a tu esposa en el nombre poderoso de Jesús oh te damos libertad te damos libertad donde está el Espíritu de Dios hay libertad las cadenas se rompen los yugos se pudren en el nombre poderoso de Jesús vamos adórale adórale Él está aquí Él está aquí recibelo recibelo cantamos tu precioso nombre te ofrezco todo lo que es soy haces que mi alma viva pones tu amor en mí eres todo lo que necesito todo lo llenas tú haces que mi alma viva pones tu amor en mí cantamos tu precioso nombre yo ofrezco todo lo que soy yo ofrezco todo lo que soy haces que mi alma viva pones tu amor en mí eres todo lo que necesito todo lo llenas tú haces que mi alma viva pones tu amor en mí vamos iglesia se levanta tu voz este clamor oh 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 ¡SUSCRIBETE!